La pandemia nos trabó de alguna manera el plan de obra, pero bueno, ya lo estamos retomando, ya hemos retomado y estamos acelerando. Hoy se están terminando las obras en una de las etapas en el museo, vamos a alargar hoy mismo la última etapa ya para finalizarlo. Estamos trabajando en el Parque de los Jovenes, estamos terminando de colocar el río por aspersión, se está trabajando también en Avenida Rawson, en unos días más se abre la licitación ya del pozo y se está haciendo una perforación para ya terminar, dejar terminado todo lo que es el bulevar de Barrio Alcina, se está trabajando fuertemente en la plaza de Rama Caída y bueno, también tenemos algunas obras que van a venir ahora de La Nación, que vamos a preparar, ya están preparadas las licitaciones para abrirla en unos días más, así que tratando de ver cómo aceleramos y cómo movilizamos la obra pública para tratar de que las empresas tengan más movimiento y de esa manera ayudar a que los sanrafalinos tengamos un pasar un poco mejor. Nosotros, gracias a Dios, estamos en una situación en la que podemos ayudar. Nuestro intendente ha hecho un trabajo junto con el contador Marcelo Gómez, en donde el municipio se encuentra sólido y bueno, vamos a aprovechar esa solidez para volcarla a las empresas y que la gente tenga una opción más de trabajo, así podemos de alguna manera colaborar con esta pandemia.